Gracias, buenas tardes compañeras, compañeros, con la venia de la presidenta, saludo con gusto a quienes forman parte de la mesa directiva, así como a quienes nos acompañan en el recinto legislativo. Uno de los derechos fundamentales de la sociedad humana es la protección de la salud, por lo que el gobierno debe asumir la responsabilidad de garantizarlo. Esto implica no sólo hacer disponibles hospitales y unidades médicas de carácter público, sino también velar porque se encuentren en un óptimo funcionamiento. A pesar de ello, con frecuencia ocurre la omisión de criterios técnicos, presupuestales y normativos para la construcción y equipamiento de hospitales, lo que ha generado una sobredemanda de los servicios de salud, el desequilibrio entre inmueble, personal y equipo y la escasez de recursos para su mantenimiento. En este contexto, para el ejercicio fiscal 2023, el gobierno federal prevé una inversión de 8.2 millones de pesos para la construcción de hospitales, así como para la innovación y tecnología, se estima destinar 10.5 millones. Sin embargo, el sistema de monitoreo de infraestructura en la salud informa que a nivel nacional se cuenta con 317 proyectos de infraestructura en obras negras. 2214 corresponden a centros de salud, 98 hospitales, 4 establecimientos de apoyo y uno es una instalación de asistencia social, las cuales son heredados de administraciones pasadas. Por lo que hace a nuestra entidad, entre 2013 y 2017 comenzó la construcción de 10 hospitales, las cuales se ubican en Chicoloapan, Atlacomulco, Tepozotlán, Zumpango, Sinacantepec, Acolman, Cuotitlán, Izcali, Aculco y el Hospital General de Tlanelpantla, Valle Ceilán y el Instituto de Oncología de Ecatepec. Mismos que hasta la fecha continúan en obra negra. Además, aunque los edificios no se terminaron de construir, se les continuó pagando a las empresas constructoras hasta el 2022, de acuerdo con el Instituto de Salud del Estado de México. Dentro de las principales causas por las que no se han concluido, es porque las autoridades encargadas decidieron cancelar o suspender las obras por falta de recursos económicos. La segunda razón fue el retraso de trámites administrativos como autorizaciones de permisos, ajustes del presupuesto original y desfases en los tiempos de conclusión. Y en tercer lugar, porque en algunos casos han figurado suspensiones por amparos interpuestos por vecinos de la zona y abandonos de obra por parte de las empresas. Para dar respuesta a esta problemática, quienes conformamos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tenemos a bien presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento del Poder Legislativo Local, que tiene como propósito crear la Comisión Legislativa de Seguimiento para la Construcción, Infraestructura y Equipamientos de Hospitales y Unidades Médicas Públicas. Dicha comisión se encargará de vigilar permanentemente la planeación, construcción, ampliación, remodelación, rehabilitación, acondicionamiento y equipamiento de los establecimientos dedicados a la prestación de servicios de atención médica hospitalaria. Sabemos que nuestro trabajo como legisladoras es generar los mecanismos necesarios para que la ciudadanía pueda vivir en un estado de bienestar. Por ello, tenemos el compromiso de formar parte como Poder Legislativo en la vigilancia de la infraestructura médica, con el único propósito de garantizar la correcta aplicación del recurso destinado de su funcionamiento y de las acciones ejecutadas a fin de que las y los mexiquenses accedan a un sistema de salud integral de calidad, gratuito y adecuado. Muchas gracias por su atención.